Hola, soy Miguel Ángel, hoy vamos a ver un poco la plataforma Microsoft Azure Machine Learning Es la plataforma, la solución en la nube de Microsoft para aprendizaje automático Bueno, os he preparado un pequeño ejemplo para que veamos un poco las características de esta plataforma En este ejemplo, nuestra misión va a ser entrenar, testear y evaluar un conjunto de datos para predecir los ingresos de un trabajador Para ello vamos a trabajar con un conjunto de datos que viene por defecto en Azure, es este de aquí Vamos a echar un vistazo a los datos con los que vamos a trabajar Pues esto es, vemos que están bastante limpios, que todos parecen tener datos, todas las columnas Y con estos datos es con lo que vamos a trabajar Nosotros lo que vamos a tratar es deducir esta última columna, los ingresos a través del resto de datos de un trabajador Bueno, pues para ello lo primero que vamos a hacer es limpiar los datos He puesto aquí un módulo, si podéis ver aquí a la derecha Lo que hace es limpiar todas las columnas He seleccionado todas las columnas Por si hubiera alguna sin datos, aunque por lo que hemos visto estaban bastante limpios En segundo lugar, vamos a seguir tratando los datos Y para hacer nuestro experimento Hay algunas columnas que no nos son necesarias Incluso no pudiera estropearnos los resultados Y esas son las que excluyo del conjunto de datos Para eso utilizo este módulo Y son estas columnas que veíamos antes El país de origen, la ocupación Y esta columna más, la de World Class Las que no nos interesan Aquí podríamos seleccionar y deseleccionar Si quisiéramos Y por último, una vez que tenemos estos datos limpios Ya podemos construir nuestro experimento Para ello vamos a coger esos datos Y con este módulo, con el Split Data Lo vamos a partir En nuestro caso, hemos elegido 0.7 Va a utilizar el 70% de los datos Los va a partir y los va a utilizar para entrenar nuestro modelo Este módulo que tenemos aquí Y este es el algoritmo que estamos utilizando Y la otra parte La otra parte le va a utilizar para puntuar el modelo Y poder evaluarlo El 30% restante de los datos Aquí como veis Está el algoritmo de aprendizaje automático Que vamos a utilizar Hay aquí una serie de parámetros que podemos cambiar Y este es el modelo que vamos a entrenar Y le vamos a entrenar Hemos elegido Para que sea la columna ingresos La que es la que queremos analizar La que queremos finalmente Conseguir predecir A través del resto de los datos Aquí también podremos seleccionar La columna que nos interese Y bueno, aquí Como os digo En el Score Model Es donde Donde vamos a obtener los resultados Del modelo Una vez que lo lancemos Yo ya lo he lanzado una vez Porque si no ahora a la hora de verlo Este ejemplo sencillo puede tardar un par de minutos Simplemente Aquí si vemos los resultados De los diferentes indicadores Pero donde lo vamos a ver realmente bien Es en la evaluación del modelo Aquí vemos que con esos datos Tenemos un porcentaje bastante Bastante alto de acierto Aquí tenemos diferentes datos Como se va acumulando hasta el resultado final Algo más que podríamos hacer Pues podríamos elegir Otro experimento Otro algoritmo Por ejemplo Aquí los tenemos Podríamos elegir Otro algoritmo Necesitaríamos Otro modelo Para entrenarlo Necesitaríamos también Otro score model Y finalmente Podríamos unirlo así Y aquí podríamos comparar Los resultados De los dos modelos Efectivamente Si yo lo lanzase ahora Me haría toda esta rama del árbol Que aún no he ejecutado Y en la evaluación del modelo Tendríamos la evaluación De los dos modelos Podríamos comparar Los resultados Que algoritmo nos da Mejores resultados Y por último Podríamos hacer Muchísimas más cosas Bueno Aquí como veis Hay cantidad de opciones Datos de ejemplo Modelos ya entrenados Conversiones entre datos Entradas y salidas de datos Transformaciones A través de filtros Selección por características Podríamos haberlo empleado Por ejemplo En lugar de nuestra Project Column En fin Cantidad de opciones Y finalmente Hasta incluso Podríamos publicar Nuestro servicio web Nuestra API Una vez que hubiéramos Refinado el modelo Podríamos acceder a él A través de aplicaciones externas Esto Esto es maravilloso Y en fin Con este pequeño Pequeño recorrido Me despido Así que un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao